Quiero felicitar al señor Intendente de Córdoba que ha sido votado por el 37% de los ciudadanos de la capital cordobesa. Creo que es importante... Creo que a nadie se le hubiera ocurrido denunciar fraude, pero es que nosotros no somos de denunciar fraude cuando perdemos, nosotros aceptamos los resultados. Le agradezco a la Presidenta el mensaje, la salutación, que es muy importante porque tiene que ver con los ejemplos. Uno cuando le toca ganar recibe salutaciones y los que le toca perder muchas veces tienen que reconocer y admitirlo. Eso no sucede siempre, con lo cual yo le agradezco a la Presidenta. El kirchnerismo salió séptimo aquí en la ciudad capital. Pero quiero decir algo también con respecto a los resultados. Tampoco se nos ocurre decirle al señor Intendente Mestre, a quien conozco y respeto mucho y vuelvo a felicitar, de la ciudad de Córdoba a decir que como ganó con el 37% de los votos, el 63% está en contra. No, eso no es así, porque eso no es democracia. Y esto tiene que ver con una situación que yo la expliqué, inclusive el día lunes a primera hora cuando inaugurábamos pavimento en Barrio Cabo Farina. En este caso estamos inaugurando el pavimento aquí en Arguello. Y es lo mismo, hemos competido en el marco de una elección con muy buenos candidatos, gente de mucho prestigio, de mucho reconocimiento, dos ex candidatos a intendentes, dos actuales presidentes de bloque en el Consejo Deliberante, dos ex candidatos a intendentes, con lo cual un periodista con gran reconocimiento, entonces eso hace que la elección haya sido compleja y muchas veces se produce esta atomización que no debería llamar la atención porque sucede en la inmensa mayoría de las localidades de la Argentina o las provincias de la Argentina.